Por último te quiero pedir que le mandes un saludo a los fans de Primicias en Twitter Arroba Primicia Yacom, sabemos que lo seguís Que de paso cuentes tu Twitter y también a un gran admirador tuyo, Jasso ¿Jasso? Un beso Jasso y para todos los de Primicias, quiero Y contanos cómo es tu Twitter Tamuchi, arroba Tamuchi Con Y, Y final Gracias Tamara, eh A ustedes Chau chau